Ritual virtual que tú me haces imaginar Cuando te vi por primera vez Soñé y te soñé De noche desperté y me enojé Porque no era realidad, solo un sueño fue Y empecé a buscar una solución Se me ocurrió imaginar un ritual Ritual virtual para empezarte a amar Sin oposición, sin ninguna traición Sin contradicción me puse de acuerdo con vos En todo avanzamos, en todo coincidimos Nos amamos y más nos amamos El hogar perfecto, el más puro honesto El que todos quieren, el que saben envidiar Pero había una sola cosa Que había que convertirlo en realidad Empezar a soñar otra vez Pero continué con mi ritual virtual Y avancé sin descansar Sin excusas te amé Y fui amado, valoré y fue valorado En todo como lo había soñado En mi ritual virtual No hay ningún defecto Porque todo es perfecto Ritual virtual Para escapar Para escapar ¡Ah, María!